De crimen y castigo de Dostoyevsky es mejor no decir nada, hay que leerlo, por lo que en esta ocasión nos vamos a limitar a sugerir la película que en 1935 dirigió Joseph von Stenberg sobre esta obra universal, uno de aquellos primeros alquimistas que convirtieron el cine en un arte con mayúsculas. Sus películas están repletas de formas que se proyectan como sombras sugerentes que recuerdan que no hay luz sin oscuridad. ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a ver una película que, como ya les adelantaba al principio, no hacía falta hacer, porque no hacía falta hacer ninguna obra cinematográfica sobre crimen y castigo, porque tiene la suficiente entidad como para existir por sí misma, pero un tal Joseph von Stenberg en el año 1935, no se le ocurrió porque le encargaron hacer esta versión y nosotros aquí todos los presentes nos alegramos mucho de que la hayan hecho, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Porque es, no voy a decir una buena versión de la novela, porque tiene cosas de la novela, pero no es la novela, pero es una estupenda película, tomando como pretexto Crimen y castigo de Dostoyevsky. Y para comentarla, están con nosotros miembros del Cine Club Mariana, que son Carlos Torrijos, hola. Hola, buenas. Arán Chaoteo. Hola, buenas noches, Bensi. Y Javier Minosa. Hola, ¿qué tal? Hoy muy bien. Que ya nos reímos. Ya nos reímos, pero esto no... Nos reímos, perdón, por otras cosas. Sí. Bueno, otros asuntos que no tienen que ver con la película. Bueno, Carlos. Crimen y castigo. Crimen y castigo. Hay que ver. Hay que ver por qué, porque aun siendo del año 35, es la mejor adaptación que se ha hecho hasta hoy en día, que yo sepa y que yo tenga conocimiento cinematográficamente. Quiero decir que efectivamente se queda corta, por supuesto, porque la ampulosidad y la amplitud de una novela tan maravillosa como es la de Dostoyevsky, en basarla en 88 minutos es poco menos que imposible. Y muchísimo más todo el trasfondo psicológico y filosófico que lleva, que es inmenso. Eso es algo de lo que luego en el coloquio hablaremos, porque hay una cosa curiosa con esto de las adaptaciones de las novelas y de los de relatos. Luego hablaremos. Pero vamos, es interesante por eso y porque además, curiosamente, la primera actuación de Peter Lor, cuando llegó a Estados Unidos, después de emigrar de Europa, huyendo del nazismo, interpretando la película, como has comentado tú muy bien, de un director alemán también, Josef von Stenberg, con unos matices expresionistas deliciosos. Es curioso, la novela no se puede adaptar quizás en su volumen, por lo grande que es, pero tiene unos encantos de esta película que, de verdad, vamos a verlo, porque se lo merece. Arantxa. Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con Carlos. La verdad es que a mí me ha sorprendido mucho la película, me ha gustado. No es crimen ni castigo y creo que ni falta que le hace, porque no, obviamente es que hay que obviar, es como decía Carlos, es tan inmenso, sobre todo, toda la parte profundísima del pensamiento y, ojo, y de la estructura de la novela en sí, que es una novela bastante revolucionaria para su momento, no se puede plasmar en el cine, pero es que la película, que va a lo mejor a lo que es la acción, por decirlo de alguna manera, como le puede pasar a otras adaptaciones literarias, como es El nombre de la rosa, te quedas en lo que es la acción y te olvidas de todo el pensamiento, de todo. Pero, sin embargo, con cuatro detalles, con la interpretación, sobre todo, de Peter Lorre, que me parece inmensa, con sus miradas, con sus gestos, con un montón de cosas, tú ya estás captando mucha de la filosofía de la novela sin necesidad de utilizar un discurso o un parlamento. Y luego, además, pues efectivamente es muy interesante todos los detalles del expresionismo que hay ahí, efectivamente la fotografía, que es increíble, es fantástica, de este Lucien Valar, que ya hemos hablado en alguna ocasión. Y bueno, y es que a mí Peter Lorre me gusta mucho y le tengo mucho cariño, porque que yo sepa, es el único Ugarte de la historia de la cinematografía, y como yo soy Ugarte también, pues no sé, le siento un poco paisano mío, no sé. Entonces, pues, en fin, demuestra lo grandísimo actor que es, a pesar de que siempre le hayamos considerado un secundario, pero aquí de prota se come todo, vamos. Así que van a pasar muy buen rato. Sí, señor. Javier. Pues es que no se puede hacer con menos medios más, porque sí que se la ve, pues, un encargo con muy pocos medios a este pobre hombre, pero es que hace una película, si no inmensa, es que le falta muy poco, porque no se puede sacar más partido a la fotografía, a los actores, y a un guión que adapta la novela muy bien, por lo menos la filosofía y lo que quiere decir. Yo creo que la gente se va a quedar sorprendida, y ojalá se hoy aprendiera a hacer películas de hora y media, tan concretas y tan bien rematadas. Pues, bueno, vamos a ver ya esta película de Josep von Stenberg, Crimen y Castigo. Ya estamos de vuelta en el Callejón de las Maravillas, después de haber visto una estupenda película del año 1935, dirigida por Josep von Stenberg. Crimen y Castigo, basada en la gran obra de Fyodor Dostoyevsky. Y, bueno, ¿qué os ha parecido? Aquí no hemos visto a Raskolnikov ir a Siberia, pero para allá que iba, ¿no?, con Sonia. Para allá que iba. Y otras muchas cosas, otros muchos detalles. Es lo que decíamos al principio, yo comentaba. Quiero hacer aquí un comentario a raíz de esto. El otro día, presentando la película La Diligencia, hacía yo un comentario que decía John Ford, el gran maestro, y es que le gustaba adaptar relatos cortos porque le daba opción como director a explayarse y poder ampliar. Que era un problema coger una novela grande porque al cine había que reducirla y eso le fastidiaba, y sobre todo si la novela encima era grande, grande en todos los sentidos y con fuerza, al director de hacía pequeño, y por muy bien que quisiese hacerlo, no iba a llegar nunca a la altura ni siquiera del escritor. Y en eso sí que tiene razón, y pasa lo mismo con esta gran obra, reducirla a lo que se ha reducido, pues hombre, se ha hecho lo que se ha podido y muy bien hecho por parte de José Bonestemper. Pero claro, la amplitud tan grande que tiene la novela, no solamente en lo que estamos hablando, en la filosofía, sino en el desarrollo, es dificilísimo, claro, llevarlo en tan poco tiempo. Podría ser un encargo con mala idea para ver si tenía un tropezón, porque después de la anterior, que es la española, como era el diablo es una mujer, esta es un encargo, yo creo, a mala idea. Tenía todos los ingredientes para que fuera un fracaso, un encargo que no podía elegir ni el guión, ni los actores, ni nada. O sea, estaba atado de pies y manos, y a ver si sale airoso con muy buena nota. De hecho, Bonestemper, a partir del 35, no brilló mucho, la verdad, en el cine, y había hecho verdaderas obras maestras antes. Pues mencionaron Al Ángel Azul, ¿no?, del año 30, la primera película sonora europea. Sí, la verdad es que lo que comentaba Javier es importante. Muchas veces, también por algunas pelis que hemos presentado últimamente en el Cine Club, ha surgido el tema de directores que tienen mala suerte, por decirlo de alguna manera, que incluso aunque hacen una película brillante o muchas películas brillantes, pues llega un momento en su cinematografía que tienen mala suerte con una, que tienen un problema con la producción, que es un fracaso en venta, o sea, en distribución, en lo que sea, y la película se va al traste. Y yo creo que Joseph Bonestemper, en cierto modo, fue uno de estos directores. Aparte de que, claro, me da la sensación de que sí que estuvo muy eclipsado por su gran descubrimiento, que fue Marlene Dietrich, la que se encumbró fue ella, y el que se quedó disminuido fue él, ¿no? A mí, en cierto modo, siempre que veo el ocaso de los dioses, ¿no?, Sunset Boulevard, el papel que hace, que hace el, bueno, el, ¿cómo se llama? Yo sé, también, ¿cómo es alemán? Joseph Bonestemper, el otro director, este, el otro director alemán, ¿no? Pero que hace de Eric Bon, Eric, ¿ves? Como no me salía Joseph, ya no me salía el Eric y ya no decía bien los apellidos. Pues es que el papel de ese mayordomo, ¿no?, que era el antiguo director que había descubierto a la estrella, que la había encumbrado, pues yo siempre, no sé, a lo mejor, no sé, subconscientemente he hecho el paralelismo con Joseph Bonestemper. Yo creo que es una representación muy fiel en el crepúsculo de los dioses de esto que tú dices. Y yo creo, de verdad, a mí es un, no sé, que me da un poco de pena, de verdad, creo que era un hombre con muchísimo talento, además había tenido una vida terriblemente, su biografía personal es una vida durísima, probablemente se viera muy reflejado en muchas cosas de las que aparece en esta peli, porque fue pobre de solemnidad y yendo de acá para allá, buscándose la vida desde muy pequeño, con problemas, una familia pobrísima que huyó de un sitio y de otro, yo qué sé, y perseguidos por las deudas, entre otras cosas. Entonces yo creo que de verdad es una persona que tuvo, en cierto modo, mala suerte. Y toda esta parte de la miseria que en la que vive Rascónico probablemente le sonaría muchísimo claro. Pero eso está muy bien expresado, fíjate, esa es una de las partes de la novela que sí que está muy bien abastada en la película. Y es algo muy importante dentro de la literatura de Dostoyevsky, precisamente era un defensor de todos estos pobres, de toda esta miseria que se pasaba. De los humillados y ofendidos, ¿no? Y la pobre gente. Claro, de siempre, la mayoría de las novelas de Dostoyevsky son así. Y él había sufrido en sus propios huesos también las deudas, por el tema del juego, ¿no? De la adicción al juego que tenía y tal. A Peter Lorre tampoco le costó nada interpretarlo porque estaba en un apartamento ayer en Nueva York con Billy Walder pasando las canutas. Sí, sí. En Europa, en Alemania, estaba más que encombrado, ¿no? Era el... Es que fíjate que cambio, el de Peter Lorre, después de haber hecho M. el vampiro de Düsseldorf con Fritzland y haber tirado ese éxito en el año 30, se tuvo que ir, me parece que estuvo primero en París, luego en Londres hizo una película con alfergisco, se hizo muy amigo de él. La primera versión de lo que se había demasiado. Y luego se va a Estados Unidos y allí, bueno, pues, claro, esa gran figura que era Peter Lorre después de haber hecho M. el vampiro de Düsseldorf y de venir de una trayectoria del teatro, porque él, precisamente, Fritzland le descubrió haciendo una obra de teatro. Sí, sí. Era el actor favorito de Bertolt Brecht. De Bertolt Brecht, me parece que era. Era el actor favorito de Bertolt Brecht. Claro, le ofrecen películas de serie B porque, en definitiva, la Columbia, cuando le fichó, que en realidad estuvo un poco de tiempo con ella, le tenía para eso, para hacer películas de serie B, un actor con esa fuerza como la de Peter Lorre, que luego lo veríamos en la evolución posterior, en Casablanca, en otras películas. En Alcombaltés, ¿no? En Alcombaltés, sí. Y es que haciendo de secundario en la inmensa mayoría de las películas que ha hecho, tenía una fuerza, porque hasta en Arsénico, por compasión, hace un papel formidable. El doctor, no sé, cuantito, es de raro. Es que un auténtico pica pedrero, y así es lo que le encargaran, lo que le ponía por delante, hasta nueve películas, yo creo que le he contado en un año serie B, y luego la que vimos aquí de Roger Corman también, la de El Cuervo, que vimos aquí. Un todoterreno auténtico. Sí, sí. Asombroso. Peter Lorre, que huía del régimen nazi, como también Joseph von Stenberg, que era de ascendencia judía austríaco, de ascendencia judía. Entonces, pues bueno, se... Estuvieron aquí en Estados Unidos, para fortuna del cine, claro. Sí, sí, claro. Porque hicieron obras estupendas. Esa adaptación que decía Carlos, que claro, un libro como Crimen y castigo, mejor no meterse en esa empresa, porque sí, es imposible por la profundidad que tiene, pero también por la estructura del libro, que lo apuntaba eso, Arantxa. Aquí la historia varía, es distinta, aquí, pues bueno, coge elementos del libro y juega como, más o menos, como quiere con ellos en el tiempo y en la estructura. Entonces, pues vamos, hay bastantes diferencias con el libro. Es bueno, como decimos siempre, con muchísima más razón, hay que leerse el libro, que no se lo haya leído, porque merece la pena. Sí, además es una de esas, antes cuando comentaba Carlos lo de John Ford, que Alfred Hitchcock hacía algo parecido, siempre cogía relatos un poco tontos, incluso a veces banales, algo que no tuviera demasiado sentido para hacer luego su película. Yo creo que la postura ante una novela de esta magnitud, esta postura es inteligente. O sea, tú no puedes pretender hacer la gran adaptación de Crimen y castigo, porque es ridículo, nunca vas a poder conseguir la altura literaria, la profundidad de los personajes, todo lo que es la temática que tiene la novela. Entonces, creo que es más interesante hacer algo más modesto. O sea, una adaptación, pues eso, mucho más breve, cambiándolo, adaptándolo, haciéndolo como quieras, de manera que, bueno, que la adaptación cinematográfica, además, si no tengo malentendido, está en el fondo adaptado de una especie de representación teatral, que había de Crimen y castigo. Es que, claro, Crimen y castigo se ha llevado al teatro, se sigue llevando. Claro, entonces, pues bueno, es lo que tomó de, realmente no se basó tanto en la novela como en esa adaptación teatral que había de la novela. Y yo creo que eso es inteligente, porque es asumir hasta dónde podemos llegar con un medio y con otro. Y, efectivamente, es hacerlo lo suficientemente bien como para que te apetezca leer la novela. Claro, este tipo de obras no se pueden adaptar a otro formato porque es imposible, pero sí sirven de inspiración, como pueden servir para esta película. Y luego ha servido también Crimen y castigo, de inspiración para otras muchas historias de cineastas, ¿eh? Bueno, y ha tenido un montón de adaptaciones cinematográficas, la misma Crimen y castigo, ya no otras historias que se hayan podido basar en esto, ¿no? Ha tenido muchísimas adaptaciones, muchas curiosamente en Rusia o en la antigua Unión Soviética, un montón de ellas, y yo creo que la gran mayoría desconocidas para el gran público. Pero, desde luego, esta, a mí me parece, como decía antes Javier, es que con menos medios, con menos... o sea, sacarle el jugo que le saca a la historia es increíble, vamos. Woody Allen ha llegado Crimen y castigo a su manera al cine, en alguna ocasión, ¿eh? En Maspoin. En Maspoin, totalmente, claro. En delitos y faltas también, en cierto modo, claro. ¿En cuál? En varias, en delitos y faltas, yo creo que también hay mucho de Crimen y castigo. Y en Irrational Man también. Sí, es que es una novela fundamental. Entonces, pues es una de esas cumbres de la literatura que, normal, si la has leído, pues te tiene que haber influido de una manera o de otra. Y si eres un creador, pues te tiene que salir por algún lado, no sé. Vamos a ver, el rascónico es este, expresar desde el principio, ser un prepotente y decir que yo me hago con todo, porque la primera parte de... vamos, una de las primeras partes de la novela es eso. Y aquí se ve muy bien en detallitos, en el famoso cuadro de Napoleón y de Beethoven, como diciendo, yo es que aquí, vamos, independientemente de que soy inteligente a la hora de escribir, que soy muy bueno, es que me puedo permitir que lo que escribo llevarlo a la práctica y no pasa nada. Primera parte. Y segunda, nos vamos hundiendo, nos vamos hundiendo, nos vamos hundiendo, nos vamos hundiendo hasta llegar un momento en el que ya adoptas algo muy curioso, que es lo que tiene con la novia, con Susi, cuando va a entregarse, porque... No sé, coge la faceta cristiana de... Es que eso está muy presente en dos redes, que también... Sí, también. Coge esa faceta cristiana al final para desprenderse de toda esa prepotencia que tenía realmente como que un ser superior que hasta podía con todo y al final queda... Es curiosísimo eso, así que yo sí que lo veo bien reflejado a través, sobre todo, de interpretación de Peter Lorre, vamos. Sí, sí. Y luego, en otra posición, el cuarto de Raskolnikov, con símbolos un poco paganos, que para él son como dioses, Napoleón, Beethoven, grandes pensadores, intelectuales, creadores, pero más aferrados a lo humano, en principio, a los logros humanos, más que a los espirituales. Y al final lo que llega a Raskolnikov es a un logro del espíritu, del alma, en la novela y aquí. Pero que, fíjate, estaba pensando ahora que ese mismo tema de creerte en el superior como para poder eliminar aquellos parásitos de la sociedad, también se ha tratado en otras pelis, eso aparece en la soga, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues en el... Sí, claro. Es muy similar el tema de lo del... Y bueno, ojo, hay uno de ellos que sí que tiene culpa, pero el otro en absoluto. El otro está encantado de la vida, de haberse cargado al amigo y encima estar ahí, tener el cadáver en los postres, ¿no? Como decía la peli. Es un... Y bueno, y en el superhombre de Nietzsche y en un montón de historias más. Es que eran corrientes de pensamiento que estaban en boga en el siglo XIX. Lo que pasa es que eso, que la creación literaria de... O sea, a ver, el superhombre es filosofía, por decirlo de alguna manera, pero es que el gran mérito, obviamente, de Dostoyevsky es poner todo eso en una novela, ¿no? Y en una novela tan revolucionaria y tan impresionante como es Crimen y castigo. Y el de las adaptaciones, o al menos esta adaptación, es hacerlo en una manera mucho más modesta y, sin embargo, transmitirnos esas ideas esenciales. Y aparte de la esencia de esa espiritualidad y el mundo de los sueños, que también aparece mucho en la novela de Dostoyevsky, ese mundo de lo irracional, que es más racional de lo que creemos, el mundo de los sueños, que está aquí muy bien expresado a través de las herramientas del expresionismo. Del expresionismo. Claro, es que sirve muy bien a la causa. Claro. Las luces y las sombras, todo. Le da mucha vitalidad. Todas esas historias de las escaleras, que lo de las escaleras aquí es maravilloso, en esta película es formidable. Que las escaleras son fundamentales en la novela también, claro, y aquí se ha compartido. Pero es que eso ha pasado mucho siempre, lo de las escaleras en las películas expresionistas, siempre. Con esos contrastes entre luces y sombras, entre claridad y oscuridad, eso es fundamental. Esos pendaños enormes que dices, Dios mío, ¿cómo puede estar bajando si esta escalera es así, empinadísima y va bajando a esa velocidad y ver las sombras? Es increíble. Es una atmósfera onírica toda la película. Claro, sí, sí, sí. El plano final donde meterlo, revés la luz, digamos. Y al final, claro, es que está hablando de la salvación del alma. Es una transfiguración. Es una redención, está relacionado con la trascendencia. Entonces, claro, las luces y las sombras le va fenomenal. Luis R. nos ha explicado muchas veces cómo era un asesino que tuviera remordimientos, eso no lo ha explicado a través de la psicología y de la psicopatía. Antes se le podía, en el siglo XIX, explicar como un superhombre. Luego, la psicología ya nos ha dicho, no es un superhombre, es un enfermo. No, al contrario, no es un enfermo, es alguien sin conciencia. Pero yo creo que no es el caso para nada de Raskolnikov, ¿no? Aquí no es ningún psicópata. Por eso lo acaba pagando. Claro, por eso lo acaba pagando. Él es su propia prisión. Claro, espía es su culpa. Es su conciencia la que le hace pagar todo. Ese es su gran castigo, obviamente, nosotros. Aquí también aparece una cosa curiosa en esta versión de la novela y es que transcurre en Rusia porque vemos los símbolos de la águila de los zares, la bícefala de los zares, y aparecen periódicos con letras en ruso, aunque otros aparecen con letras directamente en inglés, con los textos en inglés. Pero cambian los nombres de los protagonistas. Los, bueno, los convierten en anglosajones. Porque, bueno, Raskolnikov el apellido lo dejan, pero no se llama Rodia, se llama Rodri. La hermana es Antonia y la Dunia en las novelas, por equivoco. Pulqueria, que es la madre y aquí no es Pulqueria. O sea, sí que cambian los nombres. Y no solo eso, sino que yo creo que la... A ver, hay una declaración de intenciones desde el primer momento de la película, esos rótulos que salen diciendo El tiempo es cualquier tiempo y cualquier lugar. O sea, que es que realmente es una historia universal. Y yo creo que ese espíritu de universalizar algo que está centrado en la novela en San Petersburgo es que da igual. Como si hubiese sido en, yo qué sé, en Toledo, en Talavera, en Cuenca, en donde hubiera sido, en cualquier sitio podría haber pasado algo así, ¿no? Y yo creo que ese afán también está... O sea, que en la película no te resulta... No, no te choca. Mira, estoy viendo ahora mismo que sale un cartel de No Smoking, ¿no? Claro, de No Fumar. Y está en inglés. Y si me va a estar hablando de tópez y de rublos. Claro. Sí, hay como... Pero no te resulta chocar. Pero no te resulta molesto, no sé, no te chirría tanto, porque en el fondo te lo crees. Ahora no lo admitiríamos en una película. Ahora vemos este, ¡uh, qué mala dirección artística! Pero bueno, que no estén todos los carteles en cirílico, pero ¿cómo es posible? En ese momento... Y ojo, y si la ves, realmente dejándote llevar por lo que es la historia y por lo que cuenta, en el fondo te importa un ledo que aparezca... Claro, por eso te digo, porque ella es un trafondo tan fuerte que te da lo mismo ese tipo de cosas. Lo importante del cartel de No Fumar es que el otro aproveche para decirle al conserje quién. Y esto no se puede hacer y lo hace. Claro, ya está. Entonces, ¿cómo no voy a poder hacer yo, que soy superior a ti? Lo que me viene en gana, ¿no? En fin. Y otra cosa más. Van vestidos de los años 30. Aquí no van de mediados del siglo XIX, ¿eh? No, qué va. No, qué va. Por aquí van a comprar... O sea, que tampoco presumimos que no había mucho presupuesto para esta película, ¿no? No, y siempre se ha hablado de esta película que se desarrollaba entre los años 30 y 35. Y los policías parecen de un barrio en Nueva York. Sí, sí, sí. O sea, es que yo la policía del Zarno me la imagino así. No, no, no. No, seguramente reciclado de otras películas y qué más, ¿no? Claro. Y desde luego, el policía tiene poca pinta de ruso. Tiene más pinta de... No sé, incluso de un banquero americano. En fin, porque ese actor ha hecho de banquero americano, claro. ¿No es el de Que vellos vivir? Sí. Sí, sí. ¿Es el banquero de Que vellos vivir? Sí. No, no es el banquero. No, no es el banquero. Es el de... Dile como quieras. Dile como quieras. Dile como quieras. El padre de James Estuado. Eso es. Eso es. Que hace de empresario, de banquero. Sí, 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 por eso. Un eterno secundario esto. Eterno secundario con puro. Que aquí no saca puro, no sé por qué. Este hombre siempre le veo con el puro. Algún papel protagonista, pero fue etiquetado como veneno para la taquilla y ya fue secundario toda su vida. La parte que tiene suave, la cantidad de películas. Es una barbaridad, ¿verdad? Sí, sí. Como secundario. Sí, sí, sí. Luego, Peter Lor, que aquí todavía estaba horondito, porque luego adelgazó mucho, ¿eh? Peter Lor, luego su físico... Cambió mucho, sí. Cambió mucho, ¿verdad? A lo largo de los años. Luego, cuando era más mayor, volvió a estar engordito, pero fue cambiando el físico bastante. Y, claro, al principio, lo ves como Raskolnikov, para quien se haya leído la novela, es como... Uf, pues no cuadra. No cuadra. Imaginas otros Raskolnikov distintos, sí. Pero es verdad que, al final, con esa gestualidad tan fantástica que tiene, capta muy bien la mente... La esencia de lo que lleva en la cabeza, de ella que va transcurriendo el tiempo. El hombre puede ser lo que el equivalente femenino de Beth Davis, que porque con los ojos... Ese físico tan particular, esos ojos tan saltones y tal, te lo dice todo. Además, era un papel que podía incurrir en el histrionismo muy fácilmente, que daba para ello y su forma de actuar y venía del fin de mudo y tal. Y yo creo que está bastante comedido, bastante asfeta en el tema interpretativo. No, pero es que es muy expresivo. Sí, sí. Tiene un tipo bajito con esas caras, ojos tan saltones, parece que no, pero se le ve muy expresivo, sobre todo en esta película. Esta película con pocos movimientos y poco... Las pelicinales de Roger Coleman y tal, ya estaba como un poco desatado, aquí está como bastante comedido. Montgomery Cliff siempre decía que qué suerte, bueno, que la ambicionaba, ¿no? Que qué suerte ser un actor como Peter Lor, que era como... Y es que yo creo que el problema es eso, que lo asociamos un poco a esos papeles secundarios que ha tenido, pero es un grandísimo actor. Yo hay una escena del halcón maltes que... Que de verdad, yo creo que en el halcón maltes cada vez que sales, acapara toda la atención. No te fijas ni en Humphrey Goer, ni en nadie, no sé. Es algo increíble. Y hay una, claro, como es un papel que supuestamente es amanerado, pero no podía tampoco pasar como un homosexual, total. Hay una escena en la que está jugueteando con un bastón y pasándoselo por la boca. Y tú estás diciendo, bueno, no hace falta que digas nada más, ¿no? Al buen entendedor que entienda. Y no dice nada. Está observando, está mirando, habla en la conversación de vez en cuando, pero que realmente está observando la escena. Y dices, Dios mío, ¿cómo este hombre era capaz de... Nada, porque hay momentos en que se pasa la película sin que aparezca por ningún lado y de repente aparece dos minutos, tres, cinco... Y dices, ¿cómo es posible tener tantísimo talento y con tan poco tiempo para lucirse que se luzca tanto y que lo haga tan bien? O sea, a mí me parece un actorazo, de verdad. Lo que pasa que, bueno, él se murió con las ganas ya su papel soñado. Y además en esta peli hay cantidad de encuadres en los que lo parece. Le habría encantado hacer de Napoleón. Y ojo, el físico daba de Napoleón. El físico daba de Napoleón. Pues que era muy alto esa cabeza. Era más alto de lo que dice Napoleón. Sí, bueno, ya, pero tampoco era un gigante, a ver si me entiendes. No, pero no era tan bajito. Era alto para la época porque en la época tampoco eran muy altos, pero bueno. Por eso que, claro, que no era tan bajito para la época Napoleón. Y físicamente sí que, y yo estoy convencida de que habría sido un grandísimo Napoleón. Que ya ves tú, luego lo ha hecho... Un griego lo hubiera pillado unos años antes, que también se le quedó con las ganas de hacer Napoleón. Pues habría sido fantástico, probablemente. Habría sido un papel de esos increíbles. Porque, vamos, haciendo papeles a veces casi anecdóticos, te quedas loco. Esto que va de personas, hombres extraordinarios o corrientes, desde luego Peter Lorre era extraordinario. Sí, sí, no era nada corriente. Además, una cosa curiosa, y una anécdota que no... Pero Peter Lorre murió con 60 años, 59, los mismos que Dostoyevsky, también murió con 60 años. Una anécdota curiosísima. Muy jóvenes, ¿eh? Sí, eran jóvenes. Bueno, os voy a pedir a escena, secuencia... Yo me quedo con lo que comentaba antes, es que las escaleras en esta película, para mí, son muy reveladoras. Y es la muestra palpable del expresionismo ese que ha traído Joseph von Steinberg, de Alemania, al cine americano, que luego se vería a lo largo de otras muchas películas, no con este director, sino con Frislad o con alguno de otros. Pero es que aquí, es que tienen una fuerza las escaleras, desde el primer momento que salen, que salen ya desde el principio. Tienen una fuerza impresionante. Para mí, me encantan. Esas escaleras con los calaros y oscuros. Es que no creo que haya imágenes con más fuerza en esta película que exprese tanto simplemente con la imagen que eso. Independientemente, por supuesto, de la cara de Pitarloar, pero bueno, es que las escaleras tienen una fuerza inmensa. Es verdad que se ven enormes. Son muy... Se ven, aparecen en algún tamaño. Y las escaleras, hombre, las escaleras sí, pero los barrotes esos de las escaleras, eso es que le dan más fuerza. También se proyecta la sombra. Y me estás viendo la presión de la sombra. Sí, por la sombra. Sí, por la sombra. Es un cachito de nada. Y claro, nos fijamos, no hay muchos escenarios distintos en esta película, ¿eh? No hay muchos, hay... En un estudio con cuatro habitaciones. Claro. Sí, sí. Y sin embargo, fíjate, los pasajes con Sonia, que aquí, bueno, claro, no dicen nada, pero Sonia es prostituta. Y bueno, en el sitio es en el que... Es que, no sé, no hay mucho... No se ve, ¿no? Y que se ha compartido. Muy pocos actores. Increíble. Y muy pocos actores, ¿es verdad? Claro, claro. Cualquier cosa que encareciera de la película se la quitó del medio. Sí, sí, sí. Está fenomenal. Extrañísimo. Pues a mí me gusta mucho, y además me parece muy divertida, la escena del supuesto pretendiente de la hermana, al que le rompe el sombrero y toda la historia. Esa escena casi es un poco de Bodeville, en medio de una película tan intensa, ¿no? Y esa gestualidad, no sé, me encanta. ¿Cómo dejan ridículo a ese...? Él puede ser prepotente por otros motivos, pero... Es que al panoli ese que viene a redimir a la familia, a sacarla de la pobreza, y a decirles encima qué tienen que hacer, que está bien, que no, no, eres un caballero, porque... Oye, es que me encanta el rapapolgo que... Y a la hermana con el hermano. No, no, claro, ahí está, pues imagínate. Y no adentrado siquiera. Es que a mí me parece genial, me parece que está muy bien ahí. Porque además es divertida, los gestos. Y además es que tiene razón. Y claro que tiene razón, qué diablos. Y te han ganas de aplaudir. Pero rompe un poco esa... Porque es una película muy... Pues eso es lo que decíamos, muy intensa, ¿no? Es una película en la que hay muchos momentos de tensión, de angustia, por la misma del protagonista, pero también por las situaciones tan extremas en las que están los demás, ¿no? O sea, esta pobrecita que ha perdido el rublo y que el otro tiene que hacer ahí la escena, la pantomima para... No sé, estás viendo a la gente con tantísima miseria y que este tío llegue así, pues está muy bien que le vapuleen de esa manera. ¿Qué quieres que te diga? Así que a mí esa escena me gusta mucho. Sí, señora. Muy bien, sí. Javier. A ver. No es la primera escena, pero es de las primeras. Me gusta mucho cuando Rascolnikos está leyendo su artículo en el periódico y con mucha dignidad lo dobla, lo mete en el zapato para tapar el agujero y se ve la miseria de la habitación, el retrato de Napoleón y de Beethoven. Yo creo que en un minuto no te puede decir más cosas sin decir ni una palabra casi. Es que el cine clásico con la sencilla es que le caracteriza muchas veces, no hace falta ni decir ni hacer muchas cosas. Con cuatro imágenes te ha contado mucho más que muchas películas en dos horas a lo mejor. Con una sencilla absoluta. Y eso no cambia, ¿eh? No. La miseria que tienen que soportar la mayoría de personas que se dedican a escribir, los escritores. Sí, sí. Eso es así. Ni grandes efectos, ni grandes... Ni que te cuente mucho. Se ve una miseria que es que la notas en el frío, en los huesos. Sí, incluso... Y eso que no vemos nieve, no vemos... Pero no hace falta. No, no hace falta. Incluso, fíjate, la escena del principio, ¿no? En la que están ensalzándole en la academia, ¿no? En la universidad. Y él está entre sombras. Y al final, sin embargo, ¿no? Cómo sale a la luz, ¿no? Esa transfiguración. Es que es increíble. O sea, el cambio del protagonista, el cómo su situación evoluciona... No su situación... No estamos hablando de situación económica o social, sino su situación personal, ¿no? Su pensamiento. Es increíble. Y son esos detalles, como decía Javier, del cine clásico, que son maravillosos, que con dos toques te están diciendo mucho más... Lo expresa muchísimo. Hombre, que... Lo resuelve muy bien. Y la investigación policial, policiaca, que es parte de la novela también importante. También tiene la trama policial, crimen y castigo. Te parece Colombo, que te hace confesar por cansancio. Por casino, por casino. Que sí, que sí, dos puñetas. Dejame en paz. Pero lo activa es que se crece. Rascónico se crece porque le está dando cancha al inspector al decir que a través de sus escritos... Yo es que aquí aprendo con los escritos que tú haces y entonces se crece más todavía. Sí, sí, ahí la vanidad le... Ahí le puede. Ahí le puede, ahí le pierde la vanidad. Bueno, pues nos vamos porque nos tenemos que ir, porque nos dicen que no nos vayamos. Si no nos quedábamos aquí hablando más de crimen y castigo porque anda que no... Que no se puede hablar. Anda que no da. No da horas, sí, claro. Sobre todo si nos metemos en cuestiones filosóficas. Si empezamos a dar vueltas ahí, eso ya es meterse muy profundamente. Y aquí venimos a hablar de cine, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí venimos a hablar de cine, ¿no? Bien, tiene mucha amiga y este cine... Ya ves tú. La tiene, porque... Ya digo, no tenemos tiempo, pero esta película está llena de detalles de principio a fin, como decía Arantxa, ¿no? Sí, sí. Las sombras al principio, la luz al final, que es lo que esperamos ver siempre. La luz y la luz nos la traen ustedes cuando nos ven. Si no nos ven, estamos apagadísimos. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!